Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma Puedo saber de tu tiempo, de tu raíz, tus entrañas Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma Al devolver a la vida los primeros acordes Y cerrarán las heridas, el hacha prende los hombres Al devolver a la vida los primeros acordes Seis lagrimitas de estrellas han derramado en tu sombra Oscura tu luna llena, se ha de encender con mi copla Seis lagrimitas de estrellas han derramado en tu sombra Lindo, lindo acá con expectativa, con muchas ganas de tocar De mostrar lo que ya hace un tiempo estamos preparando Y bueno, como te dije recién, con expectativa de ver qué sale La gente siempre responde, así que eso es bueno ¿Cómo le llegó la invitación para participar en esta nueva edición del Pozo Resuena? A través de la Secretaría de Cultura de Claudio Nos invitó y bueno, siempre hemos estado al pie del cañón Así que una vez más acá estamos Nosotros somos una formación un poco nueva Hace del año pasado que estamos Somos siempre la misma gente que está en el ambiente del folclore Pero bueno, este grupo nos juntamos recién el año pasado Ensayamos una vez por semana o dos veces Y tratando de hacer lo que nos gusta a los tres Que es el repertorio un poquito popular Más peñero Y bueno, eso una vez por semana Preparándonos para cuando haya algún toque Camino oscuro de amor Si te halla locazo Sin una luz de parón Para abrirte paso Tupo, tupo, yo soy Siguiendo tus brazos Al caer la oración Solo se dice En mi corazón A Parcelo lo conforma, bueno Cristian Arloro Que toca violín, guitarra Canta Javier Seba Que también toca percusión y canta también Y yo, Matías Mora Que toco guitarra y canto Entre los tres Nos conformamos ¿Cuál es su repertorio para hoy? ¿Qué temas van a tocar? Bueno, el repertorio de hoy También es un poquito Peñero, fiestero Mucha chacarera Un par de zambas Con ganas de que la gente Si se anima Salga a bailar No, la expectativa Siempre es crecer Lo que se pueda Sin desesperarse Juntar Ensayar Y las posibilidades Después se van presentando La idea nuestra es Presentarnos en Peñas En el pueblo Y si se da la posibilidad De ir a algún otro lado También Juntarse por el amor A la música, ¿no? Exactamente Los tres Tenemos la pasión esta De la música Y del folclore Por sobre todo Y bueno Si se puede Ir a tocar A otros lados Mostrarse Bienvenido sea Batalla al amanecer Tu querer Tu querer Batalla al amanecer Tu querer Tu querer Triste me quedo pensando Si volveré Soy un pedazo De tierra Volaré Volaré Soy un pedazo De tierra Volaré 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 Volaré